Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de positivos para el virus. En el último tiempo le han practicado una prueba para detectar si usted se ha contagiado con el coronavirus. Las horas posteriores a la toma de la muestra son de expectativa. Y qué decepción cuando en el informe leemos, positivo para el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. El habernos contagiado con este virus nos ha obligado a posponer viajes o perderlos. Ha truncado reuniones sociales, citas de negocios y, sobre todo, serios problemas de salud que han desencadenado en muerte. La mayoría de los países han extremado medidas para no permitir el ingreso a sus territorios de personas contagiadas. Lo que vivimos es alarmante. Ahora, quiero aclarar que no pretendo entrar en discusiones de si el virus existe, de si fue creado en un laboratorio, si las vacunas funcionan. Ese no es mi plan con esta meditación. Tomo este asunto actual como ilustración para que pensemos en lo que realmente es trascendental. Con esto en mente, ¿qué pasaría si, al igual que las autoridades de los países, Dios exigiera una prueba en el alma para establecer si estamos habilitados para entrar al cielo? ¿Qué si en el examen el resultado diera positivo e indicara que somos portadores de egoísmo, celos, orgullo, mentira, blasfemia, maledicencia, avaricia, idolatría, inmoralidad, rencor, desobediencia, chisme, intriga, divisiones y súmele otros males? ¿Cree usted que Dios permitiría que con estas enfermedades del alma entráramos al cielo? ¿Por qué si los gobiernos humanos imperfectos ponen filtros para proteger sus territorios, Dios no haría lo mismo para el ingreso a la patria celestial? Sí, Dios es exigente, muy exigente y no cualquiera entra al cielo. Apocalipsis 21-27 dice, hablando de la ciudad de Dios, no enterará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Siendo así, ni usted ni yo podemos ingresar a ese lugar santo. Entonces, ¿cómo hacer para limpiarnos de este virus llamado pecado? Por fortuna, sí tenemos cura, la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Escuche sanos contenidos y edifíquese en Nuevo Continente 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org, whatsapp, más 57 311 830 4162. Visite nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!